El rey de la música latina, Tito Puente, hijos de Alberto Alcanario Música Oye, ¿cómo va? Mi ritmo, bueno pa' gozar, gulana Oye, ¿cómo va? Mi ritmo, bueno pa' gozar, gulana Oye, ¿cómo va? Mi ritmo Oye, ¿cómo va? Mi ritmo, bueno pa' gozar, gulana Oye, ¿cómo va? Mi ritmo, bueno pa' gozar, gulana Oye, ¿cómo va? Mi ritmo, bueno pa' gozar, gulana Oye, ¿cómo va? Mi ritmo, bueno pa' gozar, gulana Música Oye, ¿cómo va? Mi ritmo, bueno pa' gozar, gulana Música Oye, ¿cómo va? Mi ritmo Música 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 Música